Bienvenidos a un nuevo tips de OJS y mejoras de prácticas editoriales. Vamos a ver en este caso cómo trabajar el caché en OJS, principalmente cuando interfiere en alguna de las correcciones de estilo que estamos haciendo en nuestro portal. Siempre que estamos trabajando, por ejemplo, en estilo, voy a trabajar de ajuste, sitio web, apariencia, y por ejemplo quiero cambiar el color de la cabecera. Le vamos a poner un color azul, le doy clic en guardar, y al revisar el sitio, no se ve. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que impacte esa modificación? En primer lugar, ir a borrar caché. ¿Cómo voy a hacer para borrar el caché de OJS? Necesariamente tengo que tener el rol de administrador. Lo voy a hacer solamente desde el rol de administrador del sitio. Si tengo el rol de gestor o el rol de editor, no voy a poder acceder a la administración para borrar el caché. Yo lo voy a tener que solicitar a la persona que tenga el acceso. Entonces, cuando me logueé, cuando inicié sesión con el rol de administrador, voy a ver aquí abajo un pequeño botón que dice administración, ingreso, voy a borrar caché de datos en primer lugar, y borrar caché de la plantilla, principalmente de las plantillas confeccionadas de estilo. Con eso ya estaría. Puedo volver a mi revista y corroborar si ha impactado la aplicación del estilo. No ha impactado, sigue apareciendo en blanco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque aquí está actuando el caché del navegador. Entonces, lo que tengo que hacer para corroborarlo es o borrar caché del navegador o ir a una ventana incógnita. Voy a abrir una ventana incógnita. En este caso, ya ha impactado y el cambio ha sido efectivo. Si lo quiero ver en mi navegador común, o puedo guardar un tiempo o puedo borrar el historial de navegación, el caché del navegador. Pero siempre que trabaje en todo lo que tiene que ver principalmente con apariencia, debo ir borrando caché desde la administración y corroborando que los estilos efectivamente se apliquen desde una ventana incógnita. Muchas gracias. Cualquier tips que quieran profundizar en OJS o en prácticas editoriales, recuerden dejar el comentario. ¡Gracias!